Bueno mis amigos así que continuamos con esta alegría y miren esos patojos puro de 15, 18 años ¿Qué dice don Domingo? ¿Sí o no? Sí va, mire bien abrazadita, eso es lo bueno ¿Y qué dice doña Petrona? ¿Está contenta? Bueno dice doña Petrona que sí está contenta, está feliz porque está cumpliendo un año más de vida y cómo no, si a la par del patojo de 18 Así que mis amigos así es la alegría que hoy Comercial Barrios de Pachalún le trae acá a uno de ustedes especialmente para ellos dos acá en Sicil, dos va, Sebastián, Sebastián es Francisco Francisco, miren yo estoy pensando en Sebastián va, no es ahí Francisco hoy pues colaborando con nosotros igual que Producción Nestor, así que Alexandra que continúa Bueno mis amigos ya como ven ahí, qué hermosos se ven verdad fíjense el amor a esa de la que es hermoso, qué bonito aquí doña Petrona Alonso, ella está muy feliz el día de hoy porque con Tomás Ortiz y Juan Ortiz y sus hijos se acordaron de ella el día de hoy y no solo el día de hoy, me imagino que todos los días están allá al tanto de ella, que esté bien pero el día de hoy le querían celebrar en grande le mandaron unos pequeños regalos acá y le mandaron con mucho cariño para doña Petrona un amueblado de salas de los grandes ahí pueden ver a doña Petrona y a doña Mingo ya descansando en ese hermoso sofá que con mucho cariño le manda Tomás y Juan Ortiz también acá dice que para doña Petrona Alonso para compartir con la familia un hermoso comedor de cedras de seis sillas es este comedor, miren, no sé si gustan pasar acá a ver continuamos con esta sorpresa doña Petrona que vean sus hijos que están allá en Estados Unidos Tomás y Juan dice que le quiere decir esas palabras que con mucho cariño ha preparado esta sorpresa esperando en Dios que usted cumpla muchos años más de vida que Dios la tenga siempre fuerte, potente y patofona disfrutando aquí la vida con su querido esposo y también le han enviado este regalo, miren qué bonito, un ropero de tres cuerpos de pino para que usted guarde su ropa y para que lo pueda compartir también con su esposo qué dice, cómo le gusta, le gusta esta sorpresa cómo se siente usted en este momento está feliz, está triste extraña a sus hijos sí, o no los extraña o quiere que la llevemos nosotros allá a Estados Unidos no la llevamos qué le quiere decir usted a sus hijos a Juan y a Tomás que con mucho cariño ha preparado estos pequeños regalos para ustedes más que usted es que le ha preparado el Tomás a Juan más que usted le ha preparado si le he leo con Juan es que la ley se le ha preparado con un texto con el texto con los cujos con el texto pero es que cuando le ha preparado La situación de los hijos es que no saben, que no saben, que no saben. Gracias por ver el video. 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 Bueno, también regalémosle un aplauso aquí a don Domingo. Dice Francisco, acércate acá Francisco, pues nosotros también te queremos agradecer. ¿Y tú eres hermano de ellos? No, soy coordinador. ¿Qué le quieres decir a los muchachos? Porque están dando en vida y eso es lo más importante porque mamá y papá lo están disfrutando o lo van a disfrutar. ¿Qué le quieres decir a los dos que están allá en Estados Unidos? Y yo creo que yo voy a más bendecir. Esta fue la palabra. Bueno, también démosle un aplauso aquí a nuestro amigo don Francisco. Bueno, mis amigos, así que nosotros lo que queremos es fiesta. Y hoy le traemos fiesta, ¿qué dice Saúlito? Le vamos a traer fiesta acá a los señores, a doña Petrona y a don Domingo a través de las mañanitas. ¿Qué dice? ¿Quieren las mañanitas o no quieren mañanitas? ¿O quieren bailar? ¿Qué dice doña Petrona? ¿Quieren mañanitas o quiere bailar? ¿No quiere bailar? Bueno, no quiere. Démosle, díganle a ustedes que sí. Pues doña Petrona, ¿quiere comer pastel o no? ¿O quiere la bailadita? No. Bueno, démosle un aplauso. Aplausos para doña Petrona. Muchas felicidades, doña Petrona. En estos 66 años que Dios le ha dado, Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala ha preparado esta sorpresa para usted. ¿Y qué les parece si empezamos a contar el 10 en 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 y 66. Aplausos, por favor. Que Dios la bendiga, doña Petrona. ¿Quieren que muerda el pastel o que no? Bien, que lo muerda. Tienen a su mordidita ahí. Bueno, démosle ese aplauso. Aplausos para doña Petrona. Que Dios le dé muchos años de vida. Que haya disfrutado esta pequeña sorpresa. Que sus hijos han preparado para, tanto como para doña Petrona, como para don Domingo. Y recuerden que Comercial Barrios no está más cerca de ti. Búsquenos, prepare su sorpresa. Y nosotros llegamos hasta la puerta de su casa. Bueno, mis amigos, así es como nosotros llevamos esta alegría. Y bueno, don Domingo ahí se queda viendo. Yo también quiero morder el pastel. Entonces, déle el pastel a don Domingo para que lo muerda. Déle una su buena mordida, pero no a la señorita, sino que al pastel. Eso, démosle un aplauso también a don Domingo. Así que mis amigos, así es como Comercial Barrios de Pachalú y Sorpresas de Guatemala. Lleva esta alegría para cada uno de ustedes. Recuerden que nos pueden buscar a través de Facebook como Mario Jovel Barrios. Y también a través de su teléfono 77-62-6792 al 77-62-6530. Y también a su WhatsApp al 55-23-44-14. Así que hoy el profe Mario pide mil disculpas. Ya que allá en Quetzaltenango falleció un sutil y tuvo que irse de emergencia. Pero hoy acá nosotros llevamos esta alegría para cada uno de ustedes. Así que agradecemos a nuestro buen amigo de Producción Estol. No sé dónde está ahí el de Producción Estol. También muchas gracias por todo esto. Y también para ti, para ti Francisco, porque también estás colaborando con nosotros. Así que nosotros con eso finalizamos este video. Acá en Sicil 2, en el municipio de Pachalú, departamento del Quiché. Comercial Barrios de Pachalú. Muchas gracias. Bueno, ya que en el otro se han entregado regalo. Y yo sé que muy tic-tic, tic. Si te han de regalo. Un tíhuatl, se han entregado. Pues algún día para chistir. Y al descansar, pago en el sofá. Entonces tenemos el programa que van a continuar.